Ya vamos, ya estamos aquí. Bueno, vamos a platicar un tema. A ver, otra vez, en la Secretaría de Salud hay problemas, los problemas son laborales. La Secretaría de Salud de Guanajuato se ha caracterizado a lo largo de esta nueva administración del doctor Daniel Díaz Hernández, bueno, pues por el surgimiento de la epidemia de dengue, entre otras cosas, por acosos laborales, como el que le ocurrió al caso que denunciamos a la doctora Mónica. Y ahora nuevamente hay un despido injustificado masivo en la Secretaría de Salud de Guanajuato. Una de las víctimas de este despido es el doctor Luis Gerardo Casillas. Se encuentra aquí conmigo. Hoy dio una conferencia de prensa para explicar su postura, lo que está pasando, lo que él considera que es una injusticia. Y lo invitamos para que de viva voz nos diga cómo están las cosas en este momento en la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias por estar aquí. Sí, y pues bueno, voy a pretender el día de hoy poder explicar qué es lo que está sucediendo en la Secretaría de Salud. ¿Cuál era tu cargo? Yo soy médico general A, tengo 18 años en la Secretaría de Salud, 18 años de una trayectoria impecable. He estado en la coordinación de epidemiología de la misma jurisdicción sanitaria. He sido coordinador del programa de VIH dentro de la jurisdicción sanitaria. He trabajado para el municipio, también en salud municipal. O sea, no encuentro una razón realmente laboral y no hay. ¿Has trabajado con tres gobernadores por lo menos? ¿Y cuántos secretarios de salud o más? Yo creo que entre cuatro o cinco no te puedo dar el dato exacto. Y bueno, ya retomando este punto, yo te puedo decir en cuatro o cinco secretarios de salud que hemos tenido, realmente yo ya hasta lo he compartido y lo he extremado porque no tengo por qué ocultar algo que es una situación personal. Esta administración no ha sido la más correcta o la más adecuada y no tengo por qué negarlo y ocultarlo. ¿Cuándo te obligan a dejar tu cargo? ¿Con qué argumentos? ¿Cómo pasó este hecho? Mira, el día 18 de diciembre, el 19 mejor dicho, me mandan a hablar para decirme que... ¿Quién te manda a hablar? Me mandaron a hablar el doctor de la jurisdicción. Me dijeron que el administrador me estaba hablando. ¿Sí? Me dicen que vaya a la jurisdicción y porque el administrador me tenía que decir una cosa. El administrador de la jurisdicción número 7. Sí, así es. ¿A quién le va? El administrador... Un día, de hecho un día previo me habían hablado para decirme que nos iban a dar un premio, efectivamente, por ser una de las mejores unidades de la jurisdicción sanitaria 7. De hecho, llegué yo a la unidad y todavía les dije, prepárense porque a las 2 de la tarde en el Real de Minas va a haber un evento en el cual nos van a otorgar un premio. A las 10 de la mañana me mandan a hablar y me dicen, a las 12 se suspende el evento, que por cierto no se suspendió, y aparte a las 12 tienes que ir. Voy, me presento y llego a la oficina de la jurisdicción sanitaria que se encuentra en el edificio que está en Delta. Y este, al llegar a la oficina... En el edificio de gobierno. El edificio de gobierno. Al llegar al piso 3, donde está la jurisdicción sanitaria, me veo al administrador jurisdiccional en la oficina, dentro de la oficina del jefe jurisdiccional, el doctor Antonio Escobar. Me invita a pasar, porque son cristales, y al introducirme veo que están otras 2 personas en una mesa redonda. Cuando yo ingreso pregunto, pues, ¿qué está pasando? Y nada más una persona que estaba enfrente, que después supe que es el licenciado Omar Vinicio, que es del jurídico de la Secretaría de Salud. ¿De oficinas centrales? Así es. Me pide... Pues esto vino desde oficinas centrales. Sí, viene desde Guanajuato directamente. Me dice que, pues debido a mis malas quejas, bueno, perdón, a que tengo quejas del jefe de la jurisdicción y quejas de los pacientes, y debido a la gran cantidad que tengo, pues yo tengo que dejar la Secretaría de Salud y me van a entregar mi rescisión laboral. ¿Tenías noticias previas de que había quejas contra ti? Por supuesto que no. Claro que no existía nada que amparara. ¿Hay algún procedimiento que hable de que si se presenta un determinado número de quejas, tú corres el riesgo de perder tu trabajo? Así es. De hecho, en la Ley Federal del Trabajo se menciona, pero aparte nosotros estamos en otro apartado por ser trabajadores del Estado. Supongo que tienes algún derecho de audiencia. Claro. O sea, que si alguien se queja de ti, te llaman a cuentas y te dicen, oye, se están quejando de ti, componte o algo así. Así es, como todo ciudadano, y de hecho hasta en la Constitución está. Y no había habido nada de eso. Nada, absolutamente. De hecho, lo más claro lo vamos a ver aquí en el oficio donde dice que el día 15, el jefe de la jurisdicción, el doctor Antonio Escobar... ¿Te lo entregaron ese día? Así es. El día 15 pone una queja y el 18 me están corriendo. Estamos hablando de tres días. A ver, voy a leerlo. El jefe de la jurisdicción sanitaria 7, en este oficio con papel embretado de la Secretaría de Salud y firmado por el Secretario de Salud, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, dije yo Díaz Hernández, Díaz Martínez, le dice al doctor Luis Gerardo Casillas, aquí presente, que el 15 de diciembre de 2007 su jefe, Antonio Escobar Rodríguez, se quejó de lo siguiente. Uno, ser irrespetuoso y desatento con sus superiores, iguales y subalternos, manifestando nula disposición para el trabajo, afectando la productividad, favoreciendo con ello además un clima laboral inadecuado. Y observo que no hay una conducta en particular, sino pareciera que todo tu trabajo es ser irrespetuoso y desatento. Dos, desobedecer las órdenes e instrucciones emitidas por sus superiores en asuntos concernientes a las funciones de su puesto, toda vez que se ha informado por parte del jefe de la jurisdicción sanitaria 7, repito, es el médico Antonio Escobar Rodríguez, que han sido reiteradas las veces en que se les ha solicitado de forma verbal, se le ha solicitado de forma verbal acatar indicaciones relacionadas al trato cortés y diligente al usuario de servicio. O sea, ningún caso particular. No, de hecho es una generalidad. El paciente Juan Pérez se quejó de usted de tal día a tal hora. No, nada, nada. Y soy irrespetuoso, pues bueno, puedo ser irrespetuoso con mi mamá, con mi abuelita, con quien soy irrespetuoso. Debe haber algo detrás, una explicación. ¿Qué habías hecho tú para que el secretario de salud considere que debe correr? De hecho, déjame platicarte que esta violación que se comete contra mí, no solamente se cometió contra mí, se cometió contra otros dos compañeros con un mismo machote. ¿Fue un despido masivo, digamos, o colectivo? Así es, con el mismo machote. ¿Médicos también ellos? Sí, tenemos una enfermera y tenemos un médico. Una enfermera de Irapuato y un médico de Salamanca. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. De hecho, lo interesante y ya... ¿Especia de purga? Sí, pudiera ser. Y yo creo que, de hecho, esto es parte exactamente del terrorismo laboral que se está llevando en la Secretaría de Salud. Porque es muy obvio, cuando tú ves que en León, a mí me dan un oficio, con terminación 51. Sería bueno conocer esos oficios de... Por ahí te los vas a llegar. Sí, de hecho, no sé si por ahí ya puedan tener, ya los pasé. Si la persona de Irapuato es despidida con el número consecutivo, el 52, y el de Salamanca es despidido con el 53, y aparte dicen exactamente lo mismo, la misma nada más cambia quién es el que acusa. Ahora, la pregunta es, bueno, ustedes seguramente deben saber por qué. O sea, ¿qué hicieron que incomodó al Secretario de Salud? Mira, yo puedo platicarte directamente de dos personas. Yo creo que no puedo decirte si es político, pero sí es una cuestión donde dos personas o tres personas hemos sido incómodos para el gobierno. Esa es la realidad. Yo, en mi caso particular, yo he estado denunciando, y de hecho está en mi muro y siempre lo comparto porque no tengo nada que ocultar. Soy una persona honesta. Primero denuncié que por cada sábado trabajado nos querían dar día y medio cuando se hizo una violación a la Ley Federal del Trabajo. Se deben dar dos días, ¿sí? Eso hasta lo solicité por escrito y la respuesta fue, pues así es. Así está la respuesta. La segunda ocasión tiene que ver con fondo de ahorro. El fondo de ahorro se les dio a los trabajadores estatales y a los regularizados desde el 2014, luego en el 2015, el 2016 les querían dar la mitad, bueno, y el 2017 de plano lo suspendieron. Con la trayectoria que yo tengo y la experiencia que tengo, yo les decía a los compañeros, bueno, pero si ya entro en salario, pues es ilegal que les quiten una prestación que haya entrado en salario. Entonces, por supuesto que lo deben de exigir porque es una prestación que ustedes deben de tener. Y pues bueno, hubo compañeros y marchas. ¿A ti no te beneficiaba? No, no, no. Yo siempre he sido un luchador social y de hecho en las comunidades en este año conseguimos que las ladrillas de refugio tuviera agua potable porque habían tenido un desacuerdo entre la comunidad y entre Zapal. Y cuando yo regreso y veo qué está pasando, logré el acuerdo y actualmente ya tienen otra vez agua potable. Yo trabajo con las comunidades y trabajo con mis compañeros. Esa es mi vocación. ¿Te tocaba atender comunidades rurales? Así es. Afortunadamente una gente muy linda, ¿sí? Siempre he trabajado en estas áreas. Tengo 18 años en la Loza de los Padres, aunque rutinariamente me mandan citar para que les ayuden a cuestiones administrativas dentro de la Secretaría de Salud. ¿Por qué se ocurrió el 18 de diciembre y decís hacerlo público hasta ahora? ¿Qué pasó en el Interim? Ok. Te lo quiero platicar. ¿Por qué en 18 de diciembre no lo hicimos? Pues mira, tiene por dos razones. Una, obviamente pensamos que si lo sacábamos en ese momento, pues con la Navidad del Año Nuevo no iba a tener el impacto que queríamos. ¿Uno? ¿Pues si hubiese algún tipo de liquidación? No, absolutamente. De hecho, eso es parte de lo que ellos ponen, que aparte no tienen ninguna obligación de darme por la situación laboral, aparentemente con que está puesta en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué instancias laborales te quedan para defenderse? ¿Tribunal burocrático? Bueno, por lo pronto, esta es una cuestión del ahogado. El ahogado por lo pronto va a irse a las juntas de conciliación arbitraje. Yo ya puse una queja en Derechos Humanos. Esta queja, esa sí la puse desde el día 20 de diciembre. De hecho, ya hubo una contestación de eso. Y más o menos por ahí traigo unas cuestiones que no tienen nada que ver lo que contestaron con lo que pasó en la realidad. En Derechos Humanos lo más que puede hacer es emitir una recomendación, si bien te va y se tarda muchos meses. Pero lo laboral puede ser clave, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo laboral, déjame te lo puedo platicar. Ya esto lo han visto varios licenciados laborales y los licenciados lo han dicho muy claro, que está hecho así textual con las palabras y perdón que lo diga por produciendo una cosa, que está hecho con las patas. Sí, realmente no tiene. No, 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 está hecho con las patas. Eso es bastante mensurado. ¿Qué dice la Secretaría de Salud de esto? Nos hablaron cuando se enteraron que este es una rueda de prensa y que te habíamos invitado al programa. Mario Alba, quien es este, que por cierto está escribiendo en este momento, nos está viendo en la entrevista. Saludos a Mario Alba. Dice que no quisiste recibir la liquidación. Pero bueno, Mario nos mandó un audio de tu jefe. Entiendo que es... Entonces, bueno, si aquí dice que la responsabilidad, no hay responsabilidad para el patrón, pues ¿cuál liquidación me estaban ofreciendo? Ni siquiera. O sea, está muy claro. El doctor Antonio Escobar, el mismo que se quejó de ti, da una postura sobre tu caso el día de hoy. ¿Quieres que la escuchemos? Me encantaría. Vamos a escuchar lo que hoy dijo, después de que se entró aquí a una rueda de prensa. Lo envía la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Es la postura del doctor Antonio Escobar, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 7. Nosotros detectamos mala atención, mal manejo de los programas. Es una situación inadecuada dentro de la logística de trabajo de la unidad. No había una coordinación adecuada. El trabajo se sustentaba sobre todo con el resto de los compañeros. Ellos eran los que hacían el trabajo, los que cumplían las metas. Y él, pues no había un compromiso continuo con la atención. Además de, bueno, pues, malos tratos, mala atención, mala práctica. Por ahí detectamos algunas situaciones. Inventarios incompletos. En su momento, cuando hicimos visitas a la unidad, tenía la unidad en malas condiciones de higiene. Sobrando personal de ahí que tenía trabajando, que no estaba. Y sí, ya se en mal estado. Y cosas que no reportaba. Entonces, él dice que tenía un compromiso importante con la Secretaría. Y creo que eso, pues, no se cumplía. A ver, hasta ahí está este audio que nos manda la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. A ver, me parece importante decirte que siguen sin mencionarse casos concretos. Es una serie de generalidades. Yo te preguntaría, ¿de algunas de estas cosas que dice el doctor Escobar, se te notificó mediante algún oficio que tenían las sillas en mal estado, que estaban mal en suciedad tu clínica? ¿Alguna vez se te notificó, se te pidió que rectificaras? No, yo entiendo la parte legal. Obviamente, lo debieron de haber hecho. Ni siquiera te pregunto si es cierto o no es cierto. No, supongamos que sea cierto. Tendrían que haberte lo observado. Por supuesto. Esa es la parte, en el pabrón, se decía, la parte legal. Qué bueno que no dijeron cuando bajaron los extraterrestres. O sea, si se trata de inventar, pues bueno, yo puedo decir lo que yo quiera. Y esto es una invención. En la función pública se documenta todo con actas. Así es. Yo te hago una inspección y encuentro que está algo mal y tengo que levantar un acta. Entonces, ahí estamos hablando que ellos están pecando de omisión. Porque si hubieran encontrado eso, ellos tenían la obligación de hacerme un acta. Y nunca le hicieron. Entonces, ahí se puede denotar que esto está encaminado a dejarme como una persona que no trabaja cuando es todo lo contrario. Ahora, yo te pregunto, ¿qué está pasando en la Secretaría de Salud de Guanajuato desde la llegada de Daniel Díaz Martínez? ¿Por qué este ánimo de purga? ¿Por qué esta persecución a trabajadores que tienen antigüedades como la tuya? Claro. Como la de la doctora Mónica, ¿no? Claro. Fíjate que sí, te había comentado un punto que tiene que ver con fondo de oro, pero me faltó también hablar de algo del dengue. Yo creo que se hizo una gran bola de nieve, que no supieron cómo contenerla. Y todos los que denunciamos en su momento que se estaban haciendo las cosas mal, que yo me incluyo, yo hice videos, yo compartí, como médico, nunca como trabajador de la Secretaría de Salud, que tenemos que replantear el tema, pues bueno, aquí es muy sencillo, no les gusta. Y este Secretario de Salud se ha mostrado que si algo no le parece, pues mejor hay que echarlo para afuera. Cuando yo siempre lo he comentado en la Secretaría de Salud, los que hacemos la Secretaría de Salud, somos los que trabajamos en la Secretaría de Salud, que tenemos 10, 15, 20 años. Todos los que llegan, llegan por unos cuantos años y se vuelven a ir, pero los que vamos a mantener y dejar bien en alto la cara de la Secretaría, somos todos los trabajadores. ¿Hay un autoritarismo de parte de la Secretaría? Sin podértelo decir, creo que no se están haciendo las cosas bien, porque sería el decirte autoritarismo y ya definirlo, pero sí no se están haciendo las cosas. Me llama la atención lo que tú dices, que tú en tus redes sociales manejabas posturas críticas. ¿También se querrá una idea de unanimidad, de que nada salga de la Secretaría, que la ropa sucia se lave en casa, que no se haga público nada? Claro, pero hay una cosa que... ¿Te lo han pedido o te lo pidieron alguna vez? En algún momento sí me llegaron, de hecho yo lo voy a decir, y ya lo negaron en Derechos Humanos, y puedo entender que es su palabra contra mi palabra. Pero yo, así como lo está diciendo él, en alguna ocasión me sentaron en una mesa, tanto el administrador y jefe del sector, y ellos me dijeron, a ver, yo vivo de esto, si tú dices cualquier cosa, a mí me pega. Y no tengo por qué negarlo, es cierto, pasó, obviamente lo va a negar. ¿Tienes algunas cosas que has logrado? ¿Testimonios audiovisuales que has logrado? ¿Videos? ¿Qué son sobre todo? Mira, yo creo que aquí es bien importante revisar, porque tengo los videos de cuándo me despidieron, cuando me invitan. ¿Cómo los grabaste con un teléfono? Sí, grabé con mi teléfono, obviamente yo grabé. ¿Tenemos alguna parte que pudiéramos usar para poner, para darle la idea de cómo ocurrió esto, aunque fuera unos pequeños, unos, digo, vamos a ver un minuto de video a ver cómo se dio esta reunión. ¿El 18 de diciembre? El 19 de diciembre, de hecho yo en el video menciono 18 de diciembre, porque estaba nervioso, es la primera vez que me corren, pero ya después lo corregí. Es 19, yo lo recibo el 19, pero los oficios están firmados, los tres, el 18. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Usted lo tiene, me está diciendo que el día de hoy me van a entregar un documento donde termina mi relación laboral. Sí, tú me lo pediste, me dijiste, yo no tengo ningún problema realmente lo que me estás diciendo, tú me lo dijiste o no me lo dijiste. Yo nada más le pido, por favor, que dejen el día de hoy. Está bien. Sí, podemos seguir en un diálogo. Pues no sé cuál es el diálogo, me vas a entregar un documento donde me estás diciendo que me están corriendo, porque hay quejas y las quejas yo ni siquiera las conozco, a mí nadie me ha informado. Bueno, primer principio legal violado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie me ha dado información. Yo no veo... Entonces... Bueno, yo nada más le estoy diciendo que hoy es el día 18, ¿sí? Son las 12. Yo no puedo seguir en la conversación si usted no aparece el teléfono. Entonces me lo tendrán que entregar de la vía legal, pero yo creo que con se llama, a final de cuentas, bueno, este es el precedente de lo que está sucediendo el día de hoy. Este es el licenciado que vino de Guanajuato. Así es, es el licenciado Marco Vinicio. Él sabía que lo estabas grabando. Sí, yo de hecho, mira, realmente el grabar no tiene ninguna implicación, porque si vamos a hacer las cosas correctas, pues bueno, pues vamos a evidenciarlo. Y pues bueno, yo no estaba haciendo nada incorrecto. A mí nada más me mandaron a hablar y pues bueno, a ver qué no. ¿Prosigue la grabación del resto de la semana? Sí, fíjate, te llegaste muy bien. Vamos a editarlo para tener algunos momentos. Le gana y cuando le digo el principio, el primer principio legal violado, asiente, pues claro. ¿Qué medios de defensa tienes? Te he preguntado hace rato. Vas a ir a la Junta de Concesión y Arbitraje que depende del gobierno del estado, ¿no? Así es, pero a final de cuentas, mira, no importa si esto dura un año, medio año, tres años, cinco años o diez años. La razón siempre será la razón y no importa ser minoría de uno solo. Si yo tengo que defenderme, lo voy a defender. Pero aparte, yo voy a seguir siendo una persona honesta que va a seguir diciendo lo que está ocurriendo. Entonces, nunca he tenido miedo. Yo fui muy bien enseñado por mis padres. Realmente, lo correcto es lo correcto. Desde el 19 de diciembre ya no estás en tus oficinas. Desde el 19 de diciembre ya no. Esta afirmación que hace Mario Alba Vocero, el secretario de Salud, de que no recibiste, te negaste a recibir tu liquidación. Pues bueno, vuelvo a la misma. Si habla de liquidación, aquí el documento dice que no. ¿Cuánto te ofrecieron? No, de hecho, yo lo voy a comentar y es, de hecho, me entregaron mi rescisión. Por dieciocho años de trabajo. Me entregaron mi rescisión y de hecho el licenciado me dijo, pues mire, traigo aquí, me enseñó el cheque. No, no, el cheque no. Me enseñó un folder y me dijo, yo sé y yo lo conozco. Qué lástima que nos conozcamos en esta situación, pero pues yo sé que no va a recibir esto, ¿verdad que no? Me dice, no, claro que yo no voy a recibir. Yo no estoy yendo a la Secretaría de Salud ni tengo por qué irme. Sí, realmente yo amo a la Secretaría de Salud sin estar totalmente anclado ahí, pero por gusto es la institución más social que exista. Pues bueno, me gustaría mucho platicar con el resto de tus compañeros. Claro. Los invito cordialmente por tu conducto, porque se me hace una situación delicada. Totalmente. Sobre todo este elemento de purga, donde se nota que tres oficios sucesivos fueron usados para despedir a tres personas en diferentes plazas de Guanajuato. Y saber cómo se sienten ellos al respecto, qué ha pasado, qué piensan también hacer. Y bueno, no es el primer caso que presentamos de una actitud de, ¿cómo le podríamos llamar? Caprichosa, autoritarista, vertical de la Secretaría de Salud para hacer una especie de limpia con gentes de mucha antigüedad y que todos tienen un reconocimiento en su trabajo. De la doctora Mónica en la página han llegado numerosísimas opiniones de gente que la conocen expresándose muy bien de ella. Ahora, Arnoldo, ¿te puedo comentar algo más? Aparte de mi violación a lo que hicieron, después de ahí cerraron el centro de salud. O sea, todavía me corren a mí. ¿El de losa de los padres? El de losa de los padres. ¿Estás sin personal en este momento? No, espérame. Cerraron. Después de que me corrieron a mí, eso fue a las 12 del día. Yo regreso por mis cosas y me encuentro personal de la jurisdicción sanitaria sacando a todos los trabajadores, sacando a los pacientes. Y eso es una violación, de hecho, a la salud de los pacientes. ¿Por qué? Si me corrieron a mí, ¿qué tienen que ver los pacientes? ¿Y sigue cerrando? No. Ya los demás días fueron abiertos, pero ¿por qué fueron a cerrar la unidad? ¿Una actitud policial? Más o menos. ¿Ya designaron a alguien en tu lugar? Ajá. ¿Ya designaron? Sí. Al parecer metieron a una persona, pero estuvo una semana sin médico, porque la pasante, nada más estaba la pasante, pero la pasante se tuvo que ir de vacaciones. Cuando se va, se queda al centro de salud. Y la misma gente de las comunidades me habló para decirme que faltaba gente, ¿sí? Entonces, pues yo invito a que no puedan dejar a la gente sin la atención que se merece. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por aceptar, darnos un testimonio directo de lo que está pasando en tu caso y en otros casos en la Secretaría de Salud de Guanajuato. Doctor Luis Gerardo Casillas, quien denuncia un despido injustificado y una actitud arbitraria, atraviliaria de la Secretaría de Salud a través de sus diferentes instancias, pero empezando por el titular, el doctor Daniel Díaz Martínez. Una de las primeras que tenemos casos de esta dependencia a lo largo de, pues bueno, desde que tomó posición en los últimos meses de 2017 y ahora empezando en 2018. Vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Me parece perfecto y cuando gustes. ¿Escuchó usted también la versión del jefe, el doctor Casillas, que dio sus razones con todos? A mí no me enseñaron a reparar sillas, pero yo soy médico, yo no sé por qué. Dice que tenías mal las sillas y que no las reportabas. Yo soy sillólogo. Sí, aquí hay algunas sillas mal, pero no todavía. Claro, bueno, déjenme ver si practico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Regreso hoy a una pausa. Regreso hoy a una pausa.